¿Qué es eso? ¡Rendimos las últimas dos turbinas! ¡Pilo! Planeré hacia ese glaciar. No será fácil. Escuchen. Dirán que es una locura, pero esto es lo que tienen que hacer. ¡Desabrócalos! ¡Misprisa! ¡Debaró! ¡Señol! ¡Piuri! ¿Qué están haciendo? ¡Tomaremos el Bentley! ¡A uno! ¡A uno! Tiene que ser perfecto. Falta poco. ¡Aquí no! ¡Súban al auto! ¡Ando ahora! ¡Tira! ¡Ya! ¡No, no! ¡Hay que esperar a Sasha y a Gordon! ¡Corre! ¡Que todos salgan del avión antes de que aterrice! ¿Qué pasará contigo? Estaré bien. Yo tengo que hacer las maniobras. ¿Qué estás esperando? ¡Corre! ¡Hazlo! ¡Alguien está Gordon! ¿Dónde está Sasha? ¡Llevámonos! ¿Dónde está Sasha? Dicen que estará bien. Hay que salir antes de que toque el suelo. ¡No, no, no! ¡Tenemos que esperarlo! ¡Hazlo, Jackson! ¡Ahora, Jackson! ¡Ahora! ¡Gracias, rápido! ¡Tenemos que esperar! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡Ya! ¡Cállense! ¡Cierren la boca! El sender. Auto. Control de voz. Una maravilla. Model de voz. ¡Calméne. ¡Alguien! ¡Gracias, responsabilidad! ¡Qué es,ازalos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!